Las aventuras de Super Foxy. Amantes de la lectura, bienvenidas, bienvenidos un día más a las aventuras de Super Foxy. En el episodio anterior descubrimos por qué a las ovejas se les llama ovejas bomberos. Y es que en época de sequía suben a la montaña a comer la maleza que crece alrededor de los árboles. Esta maleza en ocasiones es la causante de incendios. Yo no sé ustedes, pero a mí no deja de maravillarme la grandiosidad de la creación, de la vida y su funcionamiento. Todos haciendo nuestra parte, cada uno aportando nuestro granito de arena para hacer el bien. Somos como Super Foxy, con poderes para hacer el bien. Y hablando de hacer el bien, los cuentos de ustedes nos van a hacer muchísimo bien. Envíalos a rtvmogan.com. Y si no tienes todavía una idea para escribir tu cuento, aquí te voy a regalar una. ¿Qué te parece si escribes una mini historia de cómo conoces a Super Foxy y de cómo la ayudas en una aventura? ¿Sí? Pues vamos, corre, coge papel y lápiz. Pero espera, espera, espera. Todavía no. Ahora nos toca leer. En la aventura de hoy, Super Foxy rescata a un pájaro canario silvestre de una mini jaula donde vivía triste y solo. ¿Quieres saber qué hizo para rescatarlo? Pues vamos a leer. Y presta atención al cuento, porque después en la sección de inglés con Natasha aprenderás un poquito de vocabulario. Las aventuras de Super Foxy. Super Foxy presenta... Super Foxy rescata a un canario silvestre. Un día Foxy, Pepe y Natasha bajaron al valle para visitar a unos amigos. En casa de los amigos no había ni perros ni gatos, pero sí había un pájaro canelo y amarillo metido en una jaula pequeña. Lo llamaban Peewee y tenía un canto precioso. La gente comentaba lo bien que cantaba Peewee y suponían que cantaba de felicidad. Foxy quería entender el lenguaje del pajarito, porque a ella no le parecía que fuera un canto de alegría. Foxy se quedó dormida al lado de Pepe. En sus sueños, Super Foxy habló con Peewee, que le contó que había nacido en un nido en lo alto de un laurel de indias de los que hay en la plaza del pueblo. En su canto, añoraba volar bajo el sol y el cielo azul, posarse con sus amigos en las ramas de los verdes árboles y disfrutar de la libertad. También le contó que su verdadero nombre era Tui Tui, que quiere decir hijo del cantante maravilloso, pues su padre había sido famoso entre los canarios de Mogán por su bello cantar. Si me liberas, vendré a cantarte todas las mañanas y todas las tardes. Super Foxy le dijo que volvería más tarde y abriría su jaula. Tui Tui le dio las gracias a Super Foxy. Ahora esperaría con paciencia. ¡Despierta Foxy! Dijo Pepe. ¡Es hora de ir a casa! Al poco de haber comido, Foxy se echó una siesta en el sofá. Y mientras dormía, Super Foxy voló desde su casa barranco abajo a casa de Tui Tui. Había notado que Tui Tui tenía semillas y agua en la jaula, pero nada de fruta. ¿Y la fruta aquí está tan rica y sabrosa? Super Foxy decidió llevarle un níspero dulce y maduro a su amigo. Natasha no echaría en falta un níspero. Fue al balcón donde colgaba la jaula y trató de abrir la puerta. Super Foxy no tiene pulgar oponible, así que intentó tirar con el jocico. Lo consiguió. Pero ¿a qué precio? Ahora tenía el pobre jocico atrapado en la puerta y no lo podía sacar. Aullaba y gimoteaba. Tranquila Super Foxy y no seas batata, dijo Tui Tui. Cierra la boca y deja de gritar para que pueda sacar el jocico. Super Foxy le hizo caso y al momento pudo sacar el jocico magullado. ¡Qué alivio! Tui Tui salió volando y se posó en la rama de un árbol. Le dio las gracias a Super Foxy y le repitió su promesa de venir a cantarle por las mañanas y por las tardes. Super Foxy le dijo que tuviera cuidado y que se mantuviera en lo alto de los árboles para que nadie lo pudiera coger y meterlo de nuevo en una jaula. Cuando Super Foxy volvió a casa, Foxy seguía dormida. Un pajarito muy lindo de color verde y amarillo vino a visitarla, a Super Foxy. Le dijo que se llamaba Agapornis y que lo había enviado la cabra mágica para decirle que se alegraba de que hubiera liberado a Tui Tui, abriéndole la jaula. Los pajaritos salvajes no deberían estar en jaulas, le dijo. Super Foxy estaba de acuerdo. Agapornis le dijo a Super Foxy que la vería pronto para compartir más aventuras maravillosas. A la mañana siguiente, toda la familia se despertó con el canto de un pájaro canario que venía desde el eucalipto cerca de su balcón. Solo Foxy sabía quién cantaba y el porqué de la serenata. ¡Guau! Todo lo que hemos aprendido leyendo. La aventura de Super Foxy de hoy nos ha dejado una gran lección. Qué gran idea liberar a los animales salvajes. Dejarles que nazcan y crezcan en su hábitat natural. ¡Ay! A mí me encanta escuchar a los pajaritos. ¿A ustedes no? ¿Escucha? ¡Uy! Es Natasha. Me dice que hablo mucho, que le toca ahora a ella la clase de inglés. Adiós, ¡Hasta después! ¡Hola, chicos! ¿Te gustó la historia? ¿Les gustó el cuento? A mí también. Para mí es muy importante que los pájaros que tengan alas pueden volar, ¿ok? Now, vamos a aprender tres frases en inglés, a ver si seguimos. Primero, Foxy had a nap. Nap es siesta en inglés. A veces decimos siesta porque es un costumbre tan español que hemos incorporado la palabra siesta en inglés. Así sé que dices, Foxy had a siesta, se va a entender, pero mejor aprender la palabra inglesa. Foxy had a nap. Dilo. Excellent. Corto, pero importante. Foxy had a nap. Ahora, segunda frase. The canary thanked Super Foxy. Thanked, el pasado de thank, thank you. ¿Qué quiere decir thank you? Exactly, gracias. Es muy importante ser agradecido cuando alguien te hace algo. Y Super Foxy hizo una gran cosa para Tui Tui. And the canary thanked Super Foxy. The canary, el canario. We live, vivimos, in the canary islands, las Islas Canarias. Super Foxy liberó al canario. El canario dio las gracias a ella. The canary thanked Super Foxy. Repite. The canary thanked Super Foxy. Perfect. Now, third phrase. Third phrase. What happened? The canary sang in the tree. El canario cantó en el árbol. The canary sang in the tree. ¿Por qué era feliz? Y cuando somos felices, cantamos. When we're happy, we sing. The canary sang in the tree. Dilo. Bravo. You are really learning a lot of English with Super Foxy. That happened in the end of mucho inglés con Super Foxy. Hasta la próxima. Bye, bye. Excelente lección de inglés, Natasha. Niñas, niños, no olviden escribir sus cuentos y enviarlo a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. rtvmogan.com Estamos deseando leerlos aquí, en televisión. ¿Te animas? Pues venga, vamos. Escribe, crea, sueña. Hasta la próxima aventura, amantes de la lectura. No olvides, leer te puede abrir las puertas del mundo, del infinito y más allá. No le pongas límite a tu imaginación. Adiós. No le pongas. Amantes de la lectura. No le pongas. ¡Azmar la lectura. Gracias por ver el video.